Banca Popular y Solidaria, además de los sectores productivos, esperan que la renegociación de la deuda ofrezca mejores condiciones para acceder a créditos internacionales que a su vez puedan dinamizar la economía del país. Con optimismo se recibe en el sector cooperativo el plan presentado por el gobierno para la renegociación de la deuda externa, que ha permitido que se baje el riesgo país. Para que el Ecuador pueda recibir nuevos ingresos que atraigan la inversión internacional hacia nuestro país, para poder canalizarlo también en recursos frescos hacia la inversión a nuevas líneas de crédito. Según Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también se benefician directamente actividades económicas como las de exportación. De esta manera, los créditos que las empresas buscan en el exterior para sus operaciones pueden ser de mayor acceso y con tasas más bajas. Sin embargo, apunta que esta renegociación no significa dinero adicional al país, sino un alivio, necesario por cuanto todas las actividades económicas, según sus datos, tienen variación negativa producto de la pandemia. Es muy importante que haya crédito y que eso está muy bien. Para Abelardo Pachano, analista económico, tanto el Estado, empresarios, trabajadores y también actores como la banca, deben buscar el interés colectivo. Si la economía demuestra que se está manejando con seriedad, la banca va a captar bastantes recursos, el país va a captar recursos. Desde el sector de finanzas populares, el llamado al gobierno es a que los recursos que se confíen en el país puedan canalizarse a través de sus instituciones. En las zonas más pobres de este país, de cada dólar que el sector cooperativo capta dentro de esas zonas, colocamos alrededor de un dólar con 65 centavos.